¡Gobras, gobras, gobras, gobras! ¡Gobras, gobras, gobras, gobras! ¡Grabras, gobras, gobras, gobras! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ahora, ¡ahora! ¡Grabras! ¡Susrr! ¡Fly con caliente! ¡Aquí no se ve más por el podcast! ¡Gobras, gobras, gobras! ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Todo este deje de Matanegra! ¡Arriba ese mano! ¡Pero tú! ¡Pero tú, por el botín! ¡Pero tú, por el botín! ¡Rompe, rompe! ¡Viva el bosario! ¡Ya ven! ¡Así se ven! ¡Así se ven! ¡No se ven! ¡Los caballos están calzados! ¡Arriba las manos! ¡Ehow they come! ¡Arriba las manos! ¡Viva las manos! ¡Viva la conglomeración! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si lo viste tan mujer! ¡Así me gustan las mujeres que bailen hoy! ¡Ven, señora! ¡Abraile! ¡Aquí vienen los bravos de barata! ¡Al ritmo diverso! ¡¿Dónde está México?! ¡¿Dónde está Ecuador?! ¡Ya se canta! ¡No quiero más! ¡Vamos! ¡Viva María! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!